Esta mañana dictaron prisión preventiva en contra de uno de los presuntos traficantes de tierras que habría estafado a 360 familias en el noroeste de Guayaquil. Los habitantes de ese populoso sector piden que esos terrenos sean legalizados y los doten de servicios básicos. El informe con William Young. Luego de los desalojos en el sector de Montesinaí en el norte de Guayaquil, las autoridades crearon una lista de los 10 supuestos cabecillas de estas redes de tráfico de tierras. Anoche durante un operativo la policía capturó a uno de ellos, Incito O, quien sería parte de una organización que habría estafado a 360 familias en el sector de Las Marías en el noroeste de Guayaquil. Esta mañana durante la audiencia de formulación de cargos le dictaron prisión preventiva. Esta diligencia permitirá sancionar a los responsables de una estafa millonaria a gente pobre, según expresó el secretario técnico de prevención de asentamientos irregulares, Julio César Quiñones. Este es uno de los principales actores en el tema del tráfico de tierras, delitos ambientales en el sector del predio de las Marías, donde ustedes saben años anteriores nosotros hicimos un importante operativo de retiro de construcciones. Hay más de 120 procesados por los delitos de tráfico de tierras, estafas y daño ambiental. Mientras, en ese populoso sector del noroeste de la urbe, la situación sigue igual para sus habitantes. Aseguran que son víctimas de engaños y ahora esperan una solución del gobierno y del municipio. Que se nos cumpla con la legalización, que nos coopete a nosotros como ciudadanos. ¿Qué tiempo tiene viento? Nosotros ya tenemos como 10 años viviendo aquí. Nos den legalización, porque ¿hasta cuándo nos tienen así? Los habitantes de este sector no solo piden la legalización de sus solares, también que doten a todo este sitio de servicios básicos, porque no tienen electricidad, no tienen agua potable ni alcantarillado. Viven entre la maleza y el lodo. En realidad nosotros no fuimos invasores, nosotros en realidad nos estafaron. Nos ayuden sin tener represalia de nadie, solamente que ya vengan a las personas que no hemos quedado aquí, que nos ayuden con la legalización. La unidad de policía contra el tráfico de tierras mantiene los operativos para localizar a los nueve prófugos, acusados de estafa y con órdenes de captura vigentes.